Ah, ok. Con Kevin también lo habíamos hecho en el otro curso. Listo, mi Angie, entonces, ¿me envías la fotito, por favor? Hoy les dejo la actividad para que suban la evidencia. Listo, cada uno tendrá el suyo, ¿no? Listo, permítanme, por favor, ya les voy a proyectar pantalla. Listo, los que ya acabaron muy bien, para los que no, entonces vamos a acabar rápidamente la actividad. ¿Listo? No nos vamos a tomar mucho tiempo. ¿Listo? ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, señor, profe. Perfecto, chicos. Vamos a hacer un repaso muy rápido de qué fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue realizar una margen de un centímetro alrededor de nuestra cartulina, ¿verdad? Después nosotros comenzamos a contar desde la margen líneas a seis centímetros de distancia. Acá hicimos una, aquí hicimos otra, y aquí hicimos otra, ¿verdad? Después realizamos en la parte de abajo una línea a un centímetro de distancia, ¿verdad? Muy bien. La realizamos de esta manera. Listo. Después comenzamos a realizar líneas verticales también a seis centímetros de distancia de la margen. Aquí realizamos una, y realizamos otra, como si fuera una cuadrícula, ¿cierto? Muy bien. Después realizamos otra línea en la parte derecha, también a seis centímetros de distancia. Aquí. Eso, perfecto. Listo. Después hicimos otra línea a seis centímetros de distancia, para completar cuatro líneas verticales. Perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien. Después hicimos otra última línea vertical, pero esta la hicimos solamente a un centímetro de distancia. ¿Cierto? Listo. La hicimos aquí a un centímetro nomás. Listo, chicos. Muy bien. Cuando teníamos ya esa cuadrícula chiquita, identificamos cuáles eran las caras que íbamos a utilizar. Dijimos que íbamos a utilizar esas cuatro caras, esta de arriba y esta de abajo. ¿Verdad? Para hacer nuestro dado. ¿Qué hicimos después? Comenzamos a marcar las solapas que nos iban a ayudar a armar nuestro cubo. ¿Verdad? Utilizamos una solapa por acá. Otra solapa por acá. ¿Dónde más dejamos solapa? Por acá dejamos una solapita también. Sí, profe. Eso. Profe, en el otro. En ese medio de acá. Sí, profe, en el último. ¿En el último también dejamos solapa? ¿Acá? Sí, señor. Ah, ok. Perfecto. Listo. Y las solapas más importantes, ¿qué son? Las que se encuentran acá en estos lados. Así es. Profe, y es donde yo también no dudaba. ¿Simplemente se formaba como un cuadrado en solo las esquinas del cuadrado de la mitad? Dime, Cristian. Profe, solo se hacía, o sea, solo se formaba un cuadrado chiquitos en las esquinas del cuadrado de la mitad. ¿Me hago entender, profe? Sí, te haces entender. O sea, esos cuadraditos chiquitos de acá. Los querían acá, ¿cierto? Profe, o sea, que solo habían cuadritos de estos chiquitos acá, ¿cierto? Solo habían estos cuatro cuadritos chiquitos. Ah, correcto. Sí, sí, señor. Esos cuadritos los tenemos que recortar también para que las solapas puedan doblar. Listo. Aquí también dejamos solapa. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Perfecto. Listo. Ahí están nuestras solapas, ¿verdad? Aquí se las voy a dejar de color verde para que las identifiquemos. Listo. Eso. Muy bien. Listo, chicos. Así nos va quedando la figura. Aquí, esas dos solapitas, vamos a recortar este pedacito para que queden divididas y puedan doblar también. Aquí y aquí. Listo. Así nos va quedando la figura. Muy bien. Profe, por un momento, ¿qué es esto, profe? ¿Usted está exacto? Sí. Profe, ¿cuánto distancia hay? O sea, hay como... Entonces, cada cuadrito de esos que quedan blancos, profe, son de un centímetro. Entonces, digamos, esa línea sería un centímetro, medio centímetro a la derecha y medio a la izquierda, ¿cierto? Bueno, para estos dos, en el caso de estos dos, no hay necesidad que hagamos medidas. Solamente recortar ese pedacito de línea roja. Eso es decir, ese de acá. Ese pedacito de línea, vamos a hacer un recorte por ese pedacito. ¿Usted está exacto? Listo. Pero cuando empecemos a recortar. Para que las dos solapitas se puedan dividir. Profesor, ¿no lo marco? No, no lo marques. Bueno, profe. Puedes dejarlo así. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, las personas que no han hecho los puntos del dado, los comienzan a realizar. Pueden hacerlo de la forma en la que ustedes quieran. Si lo quieren hacer de forma creativa, con manzanas, con fresas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo importante es que tenga la función de un dado. Listo. Entonces, aquí va el número dos. Vamos a colocar acá el dos. Dice, y lo recorté, pero me acabó mal. Profe. Cuéntame. Profe, es que era para decir como yo ya hice el dado, entonces era para ver si podía terminar una actividad especial. Bueno, mientras tanto, porque ya vamos a pasar a la otra actividad de énfasis. ¿Listo? A la del día de hoy. Bueno. Listo, chicos. ¿Qué número va aquí? El uno. ¿Cierto? Se procesa donde yo sé, sí. Perfecto. Listo. ¿Qué número va aquí arriba? El cuatro. Sí, fue el cuatro. El tres o el cuatro. Sí, señores. Muy bien. Voy a dejar el tres arriba y el cuatro abajo. Profe, yo le hice al contrario. ¿No hay problema? No, no hay problema. Se va a quedar igual al final. Una pregunta es que lo del cuadrito de la mitad no lo entendí bien. Lo que iba quedando, que teníamos que hacer otro cuadrito porque si no la solapa queda mal. ¿El cuadrito de la mitad? Ok, mi vida. Listo. El cuadrito de la mitad. ¿Tienes esos campitos que quedaron en blanco entre las solapas? Sí. ¿Eso de acá? Estos ahorita lo que comencemos a recortar tú también los vas a recortar con las tijeras. ¿Listo? Sí. Porque si los dejamos completos pues esta solapa y esta no van a poder separarse y van a quedar pegaditas. Entonces tenemos ¿Cómo recortamos lo de adentro lo del cuadrito nomás? Ah, mi vida. Pues mira. Vas recortando acá. ¿Cierto? Cuando vayas recortando la solapa vas recortando aquí por el borde y mandas la tijera hasta el fondo. Hasta la parte azul. ¿Listo? Lo mismo haces con esa solapa. Cuando vayas recortando por acá vas recortando y mandas la tijera hasta el fondo. ¿Listo? Ah, pero queda como... Ah, no importa que quede como cortada no importa que quede unida. No, esto tiene que quedar separado. Ah, ok. No se preocupes que si lo haces así te va a quedar perfecto. Te van a quedar separadas las dos solapas. Pero, profe, ahí... Esperas que no sé cómo... Ahí en la... ¿Cómo hago? Ahí en la... Uno, dos, tres, cuatro... En la cuarta... Línea hacia la derecha... Ahí tengo que hacer un cuadrado también. A ver... Uno, dos... ¿Acá? No, hacia la otra línea. Es de solapa, es de... del lado del dado. Uno, dos, tres... Ahí alaito del dado, tres. Del tres, acá. Acá. No. El que está abajo, hacia el lado. El uno, hacia el lado. Acá. Fue, Fue. Profesor, ¿se acuerda de la que yo les había dicho? Creo que son esas. Yo le dije que sí las ponía de una vez en el estante de hacerlo. Y usted me dijo que no. ¿Qué? La solapas que quedan divididas entre los dos cuadros. Creo que es eso. Sí, creo que sí, profesor. Ah, ¿aquí? Sí, ahí, ahí, ahí. Ah, perfecto. Listo. Entonces, nuevamente. Esto aquí no vamos a hacer cuadro, ¿listo? Aquí no queda cuadro porque las dos solapas están juntas. Pero sí las tenemos que dividir. Entonces, cuando empecemos a recortar, lo único que hacemos es un recorte chiquito acá en esta partecita. En esta partecita de la línea hacemos un recorte chiquito para que las dos solapas se dividan la una de la otra. ¿Listo? Perdón, disculpenme, pero me molesto. ¿Qué hacemos aquí? Sí, se me cayó en internet y acabo de ingresar. Listo, Dani, no te preocupes. Estamos acabando el cubo, ¿bueno? Profe, es que ¿sabe qué pasó? Es que yo en la anterior clase había terminado el cubo, pero fue en Colombia y ya como estoy en Ecuador, pues el cubo se me quedó allá. Ah, ok. Dale, haces otro. Igual es fácil hacerlo. Sí, pero ya lo voy bastante. Dale, yo te doy plazo, ¿bueno? Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Listo, chicos, entonces, continuamos colocando los puntos. ¿Qué número va aquí? El 5, ¿no? Sí, el 5. El 5, muy bien. El 5 y la 6. El 5 y el último es el 6. Correcto. ¿Cómo sabemos nosotros si los números nos quedaron bien? ¿Quién se acuerda? Profe, yo solo me imagino el dado mismo y yo no sé por qué. Bueno, chicos. Sabemos que los números nos quedaron bien si los dos números opuestos siempre suman 7. Los dos números que están de un lado y del otro de un dado siempre suman 7. O sea, digamos, 6 más 1 es 7 y 5 más 2 es 7 y lo mismo 3 más 4 es 7. Correcto. Los números que quedan opuestos, el número con el que queda del otro lado siempre tiene que sumar 7. Así sabemos si nos quedó bien. ¿Listo? Ya hacemos la prueba a ver si nos funcionó. Listo. Entonces, esa ficha cuando armemos el dado, este lado va a quedar del otro lado del 5. Entonces, 2 y 5 suman 7. Este lado queda opuesto a este. 3 y 4 suman 7. Y este lado queda opuesto a este. 1 y 6 suman 7. Entonces... Cuéntame. Profe, por casualidad ¿haremos alguna ficha de dominó? ¿Haremos? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿De pronto? Bueno, de pronto más adelante. Pero por ahora no está no está en planes. Pero de pronto más adelante, claro que sí. Listo, chicos. Perfecto. Bueno, ya teniendo esto comenzamos a recortar. ¿Listo? Entonces, todo lo que está fuera de la figura lo comenzamos a recortar. ¿Todo esto? No entendí, profe. Dime. No entendí. Empezamos a recortar la figura. Ah, ya. ¿Listo? ¿Ya de una vez con las esquinas y todo o todavía eso no? De una vez ya con las esquinas y todo. ¿Listo? Yo también lo voy a ir recortando aquí en pantalla. ¿Pero se puede dejar mi cartulina del color de la... ¿Puedo dejar mi cuadro? Bueno, mi cosa esa de color de la cartulina o la que no... Sí, claro. Claro, claro. Gracias, profesor. Pueden dejar del color de la cartulina. Lo pueden decorar también si quieren. Si en vez de puntos quieren colocarle algo diferente lo pueden hacer también. Caritas, felices, frutas, lo que quieran ustedes. ¿Listo? Voy a comenzar a recortar mi figura. Todo lo demás ya lo puedo tirar o lo puedo llevar a reciclaje. Perfecto. Muy bien. Cuando ya lo recortemos solamente nos vamos a quedar con esta pieza. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? Cuando estemos recortando cómo estas dos caras van unidas y estas dos solapas también, entonces, con la tijera hacemos un recorte acá por esta línea. ¿Listo? Para dividir estas dos solapas. Solamente un recorte para que se puedan dividir. Acá y acá. Y acá. Y acá. No. y eso cuando ya todos lo tengan recortado comienzan a doblar cada una de las líneas que aparecen en el dado cada una de las líneas que aparecen acá nosotros tenemos que doblar por ella entonces doblamos cada una de las caras y doblamos las solapas también las vamos doblando hacia adentro no las vayan a doblar hacia afuera porque si no los puntos van a quedar por dentro del cubo y la idea es que queden por fuera listo, vamos doblando todo hacia adentro listo, y en la medida en la cual vamos doblando el cubo va a ir tomando forma debemos realizar muy bien esos dobleces debemos doblar muy bien o si no, el cubo nos va a quedar como recorteto nos va a quedar como si fuera una pelota entonces debemos realizar muy bien esos dobleces listo, los que van finalizando me muestran por favor a ver cómo van listo, y ya está listo Profe Sí, cuéntame Pues es que yo antes hacía cubos así, pero pues no le ponía así para un lado pero no es necesario el resto eso es, digamos se pone las tres de donde está el dos ¿sí? los tres de donde está el dos el cinco, también lo de los lados, y el seis nomás lo de los dos lados y el resto así ya no es necesario ponerlo Correcto, muy bien, sí señor así es Sí, efectivamente no es 100% necesario colocar todas las solapas, hay algunas que son fundamentales como por ejemplo las que están del lado del tres del lado del cuatro aquí esta por ejemplo del dos, ¿verdad? todas las demás no son 100% necesarias pero si las dejamos si nos va a dar un poquito más de resistencia ¿bueno? pero sí, es verdad muy bien el dos, ¿verdad? ¿verdad? no se va a dar una Listo, profe, ya terminé todo Listo, mi Mari, déjame ver ¿Cómo te quedó? Uy, muy bien, el de Mari quedó Perfecto Con los círculos también muy bien realizados ¿Con qué los hiciste, Contémpera? ¿Los círculos? Con marcador, profe Ah, muy bien, perfecto, mi Mari Muy bien, así es Listo, ¿alguien más ya finalizó? Listo, chicos Dos minuticos más Y comenzamos ahora sí con la actividad Cuídate el día de hoy No, profe, ahora estoy recortando Bueno, dale No te preocupes Profe Cuéntame Profe, como usted ya le conté Muy bien, Daniel Muy bien, Daniel Te felicito Sí, señor Así es La idea es que seamos recursivos Busquemos la forma en la cual podamos comprender la actividad Así no tengamos los materiales Y nos toca hacerlo después Muy bien Muchas gracias A ti, Daniel A ti, Daniel A ti, Daniel, por la participación Exactamente Así como le está haciendo Daniel Está perfecto Profe, recién terminé de recortar Podría mostrarle a ver si me quedó bien Claro que sí, Cristian Por favor Mira, profe Y profe, aquí ya le hice como el este Y lo mismo acá abajo Este Ah, por favor Este Aquí Mira, profe Exactamente Sí, señor Profe, y ahora ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Listo Ahora comienza a doblar Comienza a doblar Las caras del dado Hacia adentro ¿Listo? Vas a guiarte de las líneas Porque vas a hacer el doblez Por toda la línea Listo Vamos a guiarnos muy bien de las líneas O si no el doblez Nos va a quedar como torcido No nos va a servir Profe, algo así Un cuatro así A ver Sí, señor Correcto Sí Así es Muy bien Cuatro Listo, muchachos Mientras tanto Vamos a ir Repasando La actividad del día de hoy Entonces Muy bien Listo, chicos En las últimas clases Hemos venido hablando De qué es el concepto De tridimensionalidad Y cómo ese se aplica En diferentes figuras Tanto dibujadas Como realizadas De forma manual ¿Listo? Listo Entonces Yo quiero que me digan Ustedes ¿Qué es una figura Tridimensional? ¿Y por qué es tridimensional? ¿Qué significa eso Que tiene tres dimensiones? Profe, porque son tres dimensiones Ok Perfecto ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Profe, porque tiene tres lados Para donde moverse Perfecto Muy bien Porque dentro de esas figuras Tendríamos Tres direcciones Por las cuales podemos movernos ¿Cuáles son esas direcciones? Profe, arriba, abajo Izquierda, derecha Bueno, arriba y abajo Es una sola dimensión ¿Cierto? Izquierda y derecha Es otra dimensión Ahí vamos dos ¿Cuál es la otra dimensión? ¿Las esquinas, profe? ¿Como verticales? ¿Profe, la otra es el tiempo? Oh No, señores Listo Ya tenemos una dimensión Que es arriba y abajo La otra dimensión Es a la izquierda ¿Derecha? Casi Muy bien Adelante y atrás Perfecto Muy bien, Daniel Así es Esa es la tercera dimensión Perfecto Muy bien Cuando nosotros hablamos De figuras planas O figuras bidimensionales Como esas figuras Que estamos viendo En la parte izquierda Prestamos atención Estamos hablando De que esas figuras Solamente tienen Dos dimensiones Por eso son figuras Bidimensionales ¿Verdad? Las dos dimensiones Que tienen Son A lo ancho Y a lo largo ¿Verdad? Son Izquierda y derecha Y Arriba Y abajo Esas son Las dos dimensiones Que tienen Estas figuras Bidimensionales Pero cuando las transformamos Pero cuando las transformamos Adelante Serían elementos Serían elementos planos Como si se tratara De una hoja de papel ¿Verdad? Pero al ser tridimensionales Tienen Un cuerpo completo Mediante el cual Nosotros podemos Manipularlos Cuando nosotros Transformamos Un triángulo En una figura Tridimensional ¿Vas a ser ¿Qué? Pirámide Pirámide La pirámide Perfecto Así es Como las pirámides De Egipto Cuando transformamos Un cuadrado En una figura Tridimensional En este caso Se convierte en cubo Es un cubo En un cubo Muy bien Como el que realizamos El día de hoy Y cuando tomamos Un círculo Y lo convertimos En una figura Tridimensional ¿Vas a ser Esfera? Esfera Esfera Perfecto Como un balón Una pelota Una canica Una naranja Las esferas del dragón Lo que se les ocurra A ustedes Todos estos Pasarían a ser Una esfera Listo Muy bien Para hacer la actividad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar Esas figuras Que aparecen en pantalla Las tres figuras Geométricas Que aparecen en la izquierda Y también Su versión Tridimensional Que aparece en la derecha Vamos a utilizar Esas tres técnicas Para dar el efecto De tridimensionalidad La primera La primera es el efecto De profundidad ¿Verdad? Cuando nosotros Damos Esa otra cara A la figura Como cuando hicimos La equis Tridimensional La otra Es la técnica De perspectiva interna Es decir Esos punticos Que aparecen En el interior Que nos ayudan Precisamente A dar la ilusión De que por dentro De la figura Tenemos también Algo adicional ¿Cierto? Y la tercera Es la técnica De sombra La sombra También nos ayuda A pensar O a dar la ilusión De que se trata De una figura Tridimensional ¿Verdad? Aquí tenemos La sombra Externa Que es la que está Por fuera De la figura ¿Verdad? La tenemos En la pirámide En el cubo En la esfera Y también La sombra Interna En el caso De las esferas La sombra interna Es muy importante Porque es la que Nos ayuda A percibir La profundidad ¿Verdad? Démonos cuenta Que en el caso De la pirámide Tenemos Otro lado Que es este Que nos ayuda A reconocer La profundidad Y en el caso Del cubo También Tenemos otro lado Que nos ayuda A reconocer La profundidad Pero en el caso De la esfera Nosotros no tenemos Lados Para reconocer Si esa tiene O no tiene Profundidad Por eso En el caso De la esfera Vamos a utilizar La sombra Interna Que es la sombra Que se encuentra En el interior De la figura Acá en el borde Para dar la ilusión De que se trata De una figura Tridimensional ¿Listo? Comenzamos Eh, profe ¿Alguna cosa Si yo la saco Con la noche? Cuéntame Profes ¿Puedo ayudarme Por favor? No sé cómo doblarlo No sé nada Vale, Cristian Dale Si querés Colócalo ante cámara Y vamos mirando Profe Pues no sé Ya le tengo Más o menos Ahí los dobleces Perfecto Y ahora Como profe Ah, perfecto Listo Entonces Ya doblaste Las caras Del dado Ahora vas a doblar Las solapas ¿Listo? Las solapas También vas a doblarlas Hacia adentro Por toda la línea ¿Listo? Profe Esas figuras Van en el cuaderno Estas son en el cuaderno ¿Listo? Ok Eh, profe Todas O sea Tanto Las que están arriba Como a los lados Correcto Cristian Todas las solapas Las vamos a doblar Hacia adentro Pues primero Estoy doblando Las de arriba Profe Porque Ok 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 Pesca. Seu. Pesca. Pesca. Cristian, ¿tienes el micro prendido? Voy, 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 voy. Ya, ¿no? Ya, profe, no sé, sí, no, sí, tal vez, me quedó horrible la, ¿no? Se cancela todo, profe, ¿no? No, que se va a cancelar, no. No, bien, 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 claro. Listo, muy bien, ahí te quedó perfecto. Ahora date cuenta que cuando armes el cubo, las solapas se van a pegar la una con la otra, ¿cierto? O, pues, no se van a pegar solitas, se van a unir y tú con pegamento, pues, hacen que quedes pegaditas. Por mí, eh, pero, eh, profe, es que no estoy entendiendo muy bien, profe. No, pero tienes la idea. Profe, entonces, digamos, por eso digo, entonces voy a unir el 2 con el 6, ¿cierto? Entonces, digamos, entonces, eh, esta solapa la meto así acá abajo y la de esta, la del 2, la dejo así y ahí ya los 1, las 1 y sí, y ahí, ¿ya? ¿Sí? Correcto, sí, señora, así es. Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Lo ve? Sí, cuéntame. No sé si la embarré. ¿Qué pasó? Mira, o sea, no sé, creo que aquí me quedó mal este caso. ¿Por qué crees que te quedó mal? No sé, porque aquí me quedó el cuadrito, aquí sí me quedó bien, y no sé, mira, aquí tenía que quedar algo acá, las solapas. Ah, y recortaste las solapas de ahí. Sí, cuéntame las solapas, cuéntame. Listo, sí te faltaron, pero no te preocupes, no vayas a recortarlos del otro lado, ¿listo? Toma así. O sea, no vayas a recortar más solapas, las demás sí, déjalas ahí. Sí, no cortes más. Pero dale, si te faltan esas dos, no pasa nada. Bueno. ¿Listo? Profe. Terminalo de recortar, y ahí ya te vas a dar cuenta de que igual lo puedes pegar. Profe, es que ya terminé de pegar y recortar, entonces ¿se lo podría mostrar? Claro, Daniel, por favor. Bueno, profe, acá está. Los punticos los hice como un tipo como agujero negro. Ah, a ver, miramos. Bueno, muy bien. Listo, perfecto. Ahí Daniel, como no tenía la cartulina, lo realizó con papel, mientras consigue el material y le quedó perfecto. Pero me indico cuando se haya llenado, es que consiguió la cartulina. Perfecto, Daniel, muy bien. La intención de que la hagamos con cartulina es porque vamos a utilizar este dado después. Y si lo hacemos con papel, pues muy posiblemente se nos dañe. Pero... Esto lo hiciste de 5 centímetros. Lo hiciste de 5 centímetros. Sí, sí. Ah, perfecto, dale, no hay ningún problema. Profe, ¿puedes subir un poquito la presentación? Daniel, muy bien, te felicito. Así es. Profe, así es. A ti. Profe. Cuéntame. Ah, sí. Sí, señor, así es. Y ahora... Este... Y ahora las dos, ¿qué te hacen falta? Profe, ¿tú tienes teoría esta? ¿Tú tienes teoría? ¿Dime? Profe, entonces también metería estas. Entonces, para pegarlas bien, meto estas, esta, esta y esta abajo. Correcto, sí, señor. Para que queden bien pegaditas. Creo que puedes subir un poquito la presentación. Ok. ¿Ahí? Sí, señor. Pero bueno, ¿así? Sí, así, ¿cierto? A ver, déjame ver. Eso. Muy bien. Ahora sí comienza a doblar. Eh, profe, le echaría pegante a esta, ¿cierto? Eh, esta, a esta, a esta y a esta, ¿cierto? Para pegar las comienzas que las hundí. Bueno, traté de hundir. Sí, señor. Le aplicarías pegante a esas tres y ya las pegarías a las otras solapas. Profe. Lo que hago. Profe. cuéntame es que mira es que mira yo ya hice esto y lo recorté y pues ya también lo doblé sino que es que no no comprendo bien como pegarlo y la verdad es que no puse cuidado cuando le estaba explicando a que ok, para pegarlo, listo mi vida bueno, todas las solapas doblan bien ¿cierto? o hay alguna que tenga dificultad para doblar todas doblan bien todas doblan bien hacia adentro listo, perfecto, listo mi vida ya lo que queda es súper fácil solamente tienes entonces que comenzar a pegar las solapas con la solapa que queda al lado listo entonces por... no, por lo menos ya se me dañó ese cubo exactamente así solamente tienes que ir uniendo no, pero mira es que no queda... no, pero ya se me dañó ese cubo le recorto este cuadrito que te queda ahí ese cuadrito si quieres quítalo listo, para que te quede más fácil y no te estorbe profe dime Laura eh, como es que ya le doblé la solapas ya las doblaste perfecto ¿cómo es? listo, las caras del dado ya las doblaste todas ¿cómo así? espérame o sea listo, ahora comienza a doblar los cuadritos del dado y eso por toda la línea que los divide doblan bien adentro ya estas cositas, ¿sí? correcto, así es no, por lo menos no, por lo menos se me dañó ese cubo ¿por qué, Diego? las cositas en la solapa no, no 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 se pusieron a ver, déjame ver no, profe se me dañó no, me hace me da pena profe, creo que la embarré no sé ¿por qué? profe, es que no sé es que no sé lo siento raro o sea, no sé, profe déjame ver a ver cómo te está quedando no, pero te está quedando bien profe no sé la embarré no, sí, no tal vez no, ahí vas bien no te preocupes que ahí vas bien así tienen que quedarnos bueno tenemos que ponerle colpón por toda la solapa por no importa este espacio es que me quedó este espacio y no pude pegarlo bien no, dale no importa no te preocupes profe, ya ya dolé las cuadritas ahí nos faltó fue solamente un poquito de colbón para que quedara bien unido pero pues no no importa a ver la verdad entonces cómo se empieza a doler listo listo ya lo doblas y todo bueno, bien vas a encajar las solapas debajo de las caras del dado listo esas solapitas las vas a meter las vas a encajar ahí debajito listo para que vayas viendo cómo va a quedar cuando ya sepas cómo tiene que quedar ahí sí vuelves lo desarmas le pones colbón a las solapas y ahí sí ya comienzas a pegar el cubo profe cuéntame las medidas claro que sí son de 6 centímetros por 6 centímetros bueno, gracias profe bueno, Tiffany me está quedando mire, ya yo creo que ya me está quedando le eché le eché colburada a ver luna cómo te va quedando ah, perfecto sí señora así es y cómo o sea cómo pego aquí aquí en esta parte ok bueno primero dobla la solapa tienes que doblar la solapa de ambas caras cuando ya las dobles cuando cierres la tapita de la caja pues te vas a dar cuenta de que las dos lapas van a quedar unidas entonces ya solamente es ponerle un poquito de colbón para que se pegue profe mire profe vamos a pegar por ejemplo esta esta iría aquí adelante pero esta al lado no 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 y si las pego profe se queda torcida o sea más torcida que estén también me dejo muy claro a ver ah pero esa solapita de la doble para doblarla cuál a ver la que me mostraste ok listo mete esas dos solapas hacia adentro las dos tienen que ir por dentro listo entonces con el dedito eso mete las dos hacia adentro así correcto que tienen las dos metidas exactamente todas así ya lo que haces si mi vida correcto porque tiene que ir por dentro profe aparte pues de este error profe ya estoy poniendo el último profe si voy bien ya metí creo que ya pegué esta parte profe solo me falta esta esta y esta listo mi cristian ahí vas perfecto si señor listo campeón ya tenemos el último muy bien listo ya algunas personas adelantaron la tarea del cuaderno entonces que vamos a hacer les voy a dejar las dos actividades en la plataforma la del cubo y la de las figuras geométricas la de las figuras es súper sencilla solamente es dibujar las imágenes que aparecen en pantalla listo me envían por favor la evidencia de cada una a su respectiva actividad y listo no tendrán que hacer nada más listo chicos ya pueden salir a su descanso Dios los bendiga chao profe chao profe chao profe chao profe chicos juiciosos chao profe bye chao profe